Adiós todos, adiós el monte, adiós casoca del bañe, adiós las noches de ronda, adiós las tardes de baile, adiós las noches de ronda, adiós las tardes de baile, en donde la abismo toca, lo vea su ritmo cañer, en donde la abismo toca, lo vea su ritmo cañer, yo canto a mi Dios, amén, 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 amén. Aleluya, es la nueva alianza en la sangre del Señor. Amén. 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 Amén.